Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento los tipos de robots en las caricaturas que te explotarán la cabeza. Robot simple. Comencemos con este tipo de robots, los cuales son simplemente máquinas. Importante, pueden tener forma humana o no. Estas máquinas fueron creadas para realizar acciones sencillas o complejas, pero muy repetitivas. Están programadas y aunque pueden ser muy buenas en una función, están limitadas, ya que solo realizan dicha función. Son como los brazos mecánicos de ensamble de autos. Hacen muy bien su trabajo, pero nada más. Es así que siempre que veamos en una caricatura una máquina que se dedica exclusivamente a ensamblar algo, a destruir algo, a mover algo, aplastar algo o apretar algo, de manera automática y repetitiva, realmente estamos viendo a un robot simple. Casi siempre vemos a estos robots cuando en ciertas escenas el protagonista va a ser destruido o va a quedar atrapado en una máquina de ensamblaje, pero al final logra escapar. Automata. Este es un robot, pero no cualquier robot, ya que tiene cierto grado de autonomía. Es por eso que está dotado de sensores, los cuales le ayudan a enfrentarse a ciertos retos no esperados. Es por eso que un automata es capaz de sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial las pesadas, repetitivas o peligrosas. Uno de los autómatas más famosos en las caricaturas es Wall-E, ya que aunque pareciera un robot simple cuya única misión parecería trabajar en un planeta tierra devastado, él puede tomar sus propias decisiones. Obvio, Wall-E es un autómata bastante avanzado, y gracias a él la humanidad tiene un futuro. Humanoide. Aquí hay que dejar algo muy en claro. El concepto de humanoide en un robot no tiene nada que ver con sus capacidades, sino simplemente con su físico. Por eso, un robot humanoide es simplemente un robot con figura humana, el cual puede ser un robot sencillo o autómata. Un ejemplo de un robot humanoide es Bender de la serie Futurama, el cual tiene forma de humanoide, ya que tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, un torso y dos ojos, pero obviamente no es un humano, solo tiene su forma. Además es alcohólico, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Cyborg. Es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos. Es decir, puede tener partes de robot y partes vivientes, ya sean humanas o de animales, entre ellas corazón, cerebro, manos, pies, etc. Normalmente la creación de un cyborg se da por dos razones. La primera es que quiere mejorar su cuerpo, y las partes robóticas le ayudan a hacerlo. Por ejemplo, tener un brazo robótico le da más fuerza, o tener piernas electrónicas le da mayor velocidad. Ahora bien, la segunda razón de la creación de un cyborg es que una persona o un animal quede muy dañado por alguna razón, y se le tenga que ponerle partes robóticas para mejorar su salud o que no muera. Los cyborgs más famosos son Robocop y Cyborg de los jóvenes titanes. Androide. A diferencia del humanoide, el androide busca parecerse lo más posible a un humano, hasta que no se puede distinguir la diferencia entre uno y otro. Es por eso que el androide, no solo su físico, sino también su forma de ser es muy parecida a los seres humanos. En algunas ocasiones, el androide ni siquiera sabe que no es humano, y que es un robot y fue creado artificialmente. Un dato curioso es que en el pasado un androide era de aspecto masculino, en cambio un ginoide era de aspecto femenino, pero hoy en día a los dos se les llama androides. Ahora bien, un androide famoso es el androide número 18, aunque en la realidad ella no es un androide, es un cyborg, ya que en el pasado ella era un humana. Es por eso que ahora sí conserva partes de su cuerpo humano de esa época. Y así el androide número 18 pudo tener un hijo con Krilin, ya que ella sí tenía los órganos necesarios para hacerlo. No sabemos si solo la matriz o todo lo demás. Lo que sí sabemos es que Krilin es un suertudote. Porque digo, ¿quién no quisiera tener una novia tan fuerte, inteligente, poderosa y sexy como androide 18? Sí, Krilin es un suertudote. Mecha Este es un robot o máquina controlado por un humano, generalmente tripulado por este. Debemos dejar algo en claro. La diferencia entre un mecha y un robot consiste en que el mecha es controlado por un piloto, mientras que un robot se mueve por su propia cuenta. Ahora bien, hay dos tipos de mechas. El mecánico, como Mazinger Z, el cual es simplemente una máquina, o el mecha biológico como los Eva de Evangelion, ya que estos seres son seres biológicos. Los mechas biológicos son controlados gracias a impulsos nerviosos, y en algunos casos de forma espiritual. Una característica de estos mechas es que tienen rasgos humanos, como por ejemplo, sangran y se fracturan al igual que un ser vivo, e inclusive tienen comportamientos propios de seres vivos como comer. Algunas veces estos mechas biológicos están tan conectados con los seres humanos quienes los comandan, que lo que le pasa al mecha le pasa al ser humano. Es decir, el humano puede sentir el mismo dolor que el mecha, y también puede tener su mismo destino, algo bastante impactante. Bueno familia, ahora ya conocen los diferentes tipos de robots que aparecen en las caricaturas, en las series, en las películas, y todo lo que tiene que ver en la ciencia ficción. Aunque algo sorprendente es que mucho de lo que vemos ahí puede pasar, o ya está pasando, en la vida real. Ahora yo me pongo a reflexionar. Tal vez la chica que no te ama realmente es un humanoide, ya que, aunque parezca humana, no tiene corazón. Y por eso, no te lo dio. Bueno familia, por el momento es todo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Yo soy Marco Antonio C, y esto es Tu Cosmópolis. Los quiero mucho familia, nos vemos pronto, bye. Si no es que antes, los robots se levantan, y acaban con nosotros. Uy, perturbador.